Hola que tal amigos suscriptores y no suscriptores de youtube sean bienvenidos a un nuevo video tutorial del canal de la manzanita, en el cual les enseñare como descargar e instalar. Avast Premier, el cual es uno de los mejores antivirus con licencia hasta el año 2050. Bueno lo unico que tenemos que hacer es irnos al siguiente link que esta en la descripción del video, el cual nos llevará a la pagina oficial de Avast. Ahora damos clic en versión de prueba y automáticamente comenzara la descarga. Puede variar el tiempo de descarga depende de la velocidad de tu internet. Una vez descargado el antivirus, nos vamos al siguiente link. Y nos descargamos el crack, el cual nos ayudará a tener la licencia hasta el 2050. Abrimos el antivirus y damos clic en instalación express. Esperamos unos cuantos minutos de instalación. Después reiniciamos el equipo. Yo pararé el video y una vez reiniciado proseguimos. Bueno amigos he reiniciado mi PC, ahora damos clic en comenzar la versión de prueba. Ahora volvemos a abrir el Avast. Y damos clic en el botón, opciones y seleccionamos. Solución de problemas. Y después desmarcamos la casilla. Activar el módulo de autodefensa de Avast. Y vamos a aceptar. Lo siguiente que haremos será instalar el crack que ya hemos descartado. Lo abrimos y damos sí. Ahora damos clic y seleccionamos inglés. Después damos. Next. Aceptamos los términos. Y damos next. Ahora escribimos la contraseña que estará en la descripción. Y después damos en next. Después. Next de instale. Ahora reiniciamos de nuevo la PC para que se instale correctamente. Ahora vuelvo XM. Bueno amigos ahora abrimos el Avast. Y nos vamos a opciones. Después a solución de problemas. Y marcamos la casilla. Activar el módulo de autodefensa y aceptar. Ahora clic en mantenimiento. Suscripción. Y como pueden ver tenemos el Avast activado con licencia hasta el año 2050. Bueno amigos de Youtube esto ha sido todo por el día de hoy. Ya lo saben si les gustó denle manita arriba, comenta tus dudas o sugerencias o suscríbete a mi canal. Los saludo el canal de la manzanita y nos vemos en la próxima. Chao. Hola que tal amigos suscriptores y no suscriptores de Youtube. Sean bienvenidos a un nuevo video tutorial del canal de la manzanita. Gracias.